. Da un permisito. Tengo que meterle ropa. Un permiso. ¿Quieres venir? ¿Quieres venirte a Madrid? Cómprate tu pasaje. No creo que sea, no puedes venir No puedes Simona No Déjame hacer la maleta ¿Quieres venir? Pida la bendición Dios te bendiga Dios te bendiga Si quieres venir a Madrid Dos ladridos Ok, pero no se puede Tenías que avisarme antes No te compré el pasaje Tenías que decirlo Con tiempo, Simona Desde la mañana me cuenta María Que aquí ha estado pateando una lata así Se me va Se me va Y bueno Se le va Leo, no lo lograste La pérdida en el estacionamiento No fue suficiente Nunca te enviaré, nunca te enviaré Nunca cambié Somos las últimas Somos las últimas Que raro Somos las últimas Pero somos las últimas Somos casi las últimas ¿Verdad? Ay, siempre nos pasa Siempre Ustedes comprenderán Que con este pedazo de jet lag No pienso Bueno, si no tengo lo de verdad Mira como protejo a mi amiga Y nuestros queridos anfitriones El señor José Manuel Y el señor Diego Moyano Están tras noches Eso es todo lo que yo quiero que vean Aquí está mi compañera de viaje Igual Qué cobarde Y por eso se pone alante Y nuestros compañeros Que nos han venido a rescatar Y que no tienen nada de suerte Y le ponemos a comernos algo Súper contenta Porque yo quería viajar a conocerla Y por fin aquí estamos En la torre inclinada de pizza Espectacular Y está tan bonita Que hay dos Qué maravilla Las dos torres de pizza Las dos torres de pizza Qué alegría Espectaculares Aquí estamos ¿En dónde estamos? En la puerta del sol En la puerta del sol Está el tío Pepe ¿Acá? Epa, rodillas Esa es rodillas Oye, chivo Están aquí A ver si te prestan Y ya estáis ¡Vamos! ¡Vamos! No está paseando aquí por el parque de retiro Y la llana René está allí Hola llana René ¿Está la dormida? Ah no, sí se está moviendo Estamos en la sexta república ¿Está la dormida? ¿Está la dormida? ¿Está la dormida? ¿Está la dormida? Quédese Quédese ¿Qué traes? María que yo estamos Finalmente comiéndonos algo Mira, pero Project es pequeña, mira Hola, Moyan Project Tengo como un hueco aquí en el Bueno, pero eso es La porción, mira, mira, mira A la mierda Queremos saber cuáles son los ejercicios de calentamiento del bingo Así como ¿Cómo es? Vamos más o menos con la lengua Ay, sí Yo ya sé cómo es Es así Lo único que necesitas Es primero Soltar la lengua Haciendo cosas Y soltar el diafragma Yo estoy así cuando me da alma Pero eso no es alma Que proyecta la vida Mariposa técnico Cada vez que me diga Mira, todo como nombre Cada vez ¡Qué socio! Sé cuando a mí me lloró un jardín Pero me escabé A la situación Y no sirvió de nada Porque el mundo en tiempo estaba Si no me estorga Para llevarme lejos El matriz y el compreste Quedan tus ojos bellos Conténme Me hizo tanto, tanto bien Tanto bien Imagínate loco ¿Qué pasa? No Es que le hacían Un sonido ¿Qué te acostumbraba? ¿Quién dijo que todo Piropo? Piropo, ven acá Piropo Ven, ella logró que no extrañara a Simona Piropo, ven acá ¿Qué? ¿Entonces? Bájate No conteste No le contestes ¿Estás revirando? Sí Piropo Piropo, bájate Bájate, Piropo No, a mí no me contestes No me estés contestando Adelante de la gente ¿Qué vas a contestar a ella? Piropo Piropo Cuatro de este viaje en Madrid Sin pelunquería Bien, destruidas ya Nos tomamos la mañana Porque nadie puede con este trote Y bueno, ya nos tenemos 18 Pues Sí Ustedes vayanse un momentico al Instagram de Mariaca Y vean el story que ella montó hace un momento Cuando era un desastre esto ¿Te acuerdas, negra? Sí Hemos descubierto un sitio acá en Madrid Que Cristo, que Dios los bendiga Que Dios Están poniendo Miren, miren Ellos dos son los culpables de este sitio Está acá en Madrid ¿Cómo que se llama este barrio acá? Aquí se llama Estamos en el pleno centro de Madrid Estamos en el centro de Madrid Y Ale Se está encargando de dinero Aquí estoy en Aquí todo mola Y me siento tan fabulosa Y tan costosa Que quise enseñarles cómo quedé No dejan de pasar por aquí Esto es este sitio De verdad es un súper descubrimiento en Madrid Porque aquí La gente nada es que Ay, que guau Que cómo se arregla Y que se va, tal Y descubrir esto Y además hacen las manos Como a uno le gusta Como en el ID Ahora caminamos diferente ¿Verdad, negra? Como con un tumba Ahora caminamos como Madrid es distinto ahora Es así como Wild on Madrid El sol está un poquito fuerte Estamos chinas completamente Chinas en Madrid Chinas pero muy costosas Y fabulosas No podemos dejar de vernos al pelo En serio Es una obsesión Aquí todo mola En este momento Queremos mostrarles Lo que realmente es La alegría De vivir La alegría de vivir Esta es la verdadera Alegría de vivir Dios mío De la vida completa De la vida completa La alegría de vivir La alegría de vivir